Buenas mis estimados culones ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que mal, chinguen a su madre Con amor, eh, para que vean que yo quiero a mis subs El día de hoy vengo a criticar a tu madre Así es, será un video corto, conciso, directo y muy constructivo Para que en tu próxima vida elijas mejor a tu madre Primeramente, hablemos de lo gorda que es tu madre Tu madre es tan pero tan gorda Que en una competencia de gordas no la dejarían entrar porque no aceptarían profesionales Pero eso sí, daré crítica buena y mala Así que aquí les va algo bueno de esto Mientras más gorda esté tu madre, mejor cocina Es un dato comprobado científicamente por la universidad de tu puta madre Si yo voy a la casa de mi amigo y veo que su madre es gorda Voy a estar esperando con ansias el almuerzo Otro punto que tengo es que tu mamá te pega Y me dirás tú que tiene que ver eso con la crítica Bueno, si tu mamá te pega, entonces por huevo es latina Y si es latina, entonces es ne... Digo, si es latina, entonces es pobre Y si es pobre, entonces no tiene dinero Y si ella no tiene dinero, tú menos Y si tú no tienes dinero, entonces eres un fracasado Joder, me llaman Sherlock Holmes Ya critiqué lo suficiente a tu mamá Así que ahora vamos a criticar a tu papá Primer punto, no tienes Crítica finalizada Se preguntarán por qué hice este video tan random y corto Bueno, para nada es para mantener la constancia semanal que YouTube te obliga a mantener Por no haber podido terminar otro video más largo en el que estoy trabajando Hasta aquí llegó mi crítica 100% constructiva Ahora como recompensa pasa el pack de tu madre Me he creado un TikTok y se preguntarán para qué mierda Eh, pues porque sí, para resubir clips Y si ando inspirada pues subiré porno Nah, no se crean todo, es que ustedes son muy ingenuos Pero bueno, no creo en el destino Pero sí, procrastino Gracias por ver el video Y nos vemos la próxima semana Si es que ahora sí logro terminar el video que tenía planeado Chao